Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Sí, mirá, ayer tuvimos una reunión con UPCN y después con ASPUR. Fue una reunión muy amable, donde se planteó un trabajo en conjunto de ver cuáles son las situaciones que hay que modificar y hay que cambiar. Creemos que es la oportunidad para replantear y hacer cambios profundos, de formas. Además, hay que también trabajar en una ley, hay que trabajar en cosas que quedaron antiguas, como el área programa. Entonces, esto, armar una comisión donde los gremios intervengan y hacer un buen trabajo en conjunto para la salud de todos los rionegrinos. En el caso de ASPUR, un gremio que recientemente ha conseguido justamente su personería y que se incorpora al trabajo mancomunado con el gobierno provincial. Sí, nosotros estamos abiertos a trabajar con todos los gremios. Mientras los aportes sean productivos y buenos para la salud de los rionegrinos y para los trabajadores, nosotros también somos parte de eso. Así que estamos abiertos al diálogo, abiertos a la construcción en conjunto.